La Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de candidatas y candidatos a la elección de miembro externo e internos del Consejo Universitario para el periodo 2015-2020. Un cordial saludo a las autoridades universitarias, Consejo Universitario, Consejo de Rectoría, delegados electorales, directores, jefes, candidatos a concejales, funcionarios, estudiantes y público en general. Igualmente, un saludo extensivo a las personas ubicadas en los centros universitarios que se encuentran enlazados mediante la plataforma de audiovisuales y onda UNIT. A continuación, entonaremos nuestro himno nacional, para lo cual les solicito ponerse en pie. ¡No me patro, no me pasan más, la bandera, es que es un hombre tu vida la hará! ¡Maco y mi vida el azul de tu cielo, la penuda descansa no más! En la lucha que ya se pregunto al amor, en los deseos de la paz, con mis amantes siglos, la viejos siglos, el eterno respiro, destino y amor, el eterno respiro, destino y amor. Salve a tu tierra de ti, salve a madre de amor. Tu boca me viena, tu llave a luchar, verás a tu sueño valiente, la voz me revienta en la alma al tocar. Salve a tu tierra de ti, salve a tu sueño, dulce abrigo y sustento nos da, apreciando el azul de tu cielo, viva siempre el charlajo y la paz. Se mantienen en pie por favor para continuar con las notas del himno de la UNED. Una heredera simiente fecunda que la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz. Como el aire y el sol que repartes, para todos debimos nacer, hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu nombre crecer. Es la ciencia tu fiel compañera, que permite a tu cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber. La dicha ilusión y progreso, a tantos hogares vendrán, con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr. Una heredera simiente fecunda que la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz. Como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer, hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu nombre crecer. Pueden tomar asiento. A continuación, las palabras de bienvenida del señor Rafael López Alfaro. Muy buenas tardes. Señoras y señores y señores candidatas, muy buenas tardes, comunidad universitaria, compañeros del Tribunal Electoral Universitario, a los que están enlazados a través de Onda Met, videoconferencias, de los centros universitarios, y diferentes entes y comunidad nacional que los acompañan. Para el Tribunal Electoral es muy importante este día. Hoy damos inicio a una nueva contienda electoral para un periodo del Consejo Universitario 2015-2020, donde vamos a elegir a un representante externo y a un interno. Esta es una gran responsabilidad también para las personas que, de alguna forma, presentan sus nombres a esta contienda. El Tribunal, como un ente que establece el Estatuto Orgánico en su artículo 52, y en las funciones y deberes que le competen en el artículo 10, es simplemente un árbitro, un simple organizador, un ente que administra y conduce el proceso electoral. Pero los que ponen el alma, la vida, las ideas, las reflexiones y el pensamiento crítico en esta contienda, van a ser ustedes, señoras y señores candidatos. A través de esos espacios que el mismo Tribunal va a abrirles a partir de mañana, hasta un día previo a la elección, son ustedes los que van a tener de comunicarle a los diferentes sectores de la comunidad universitaria sus planes de trabajo. Son ustedes los que tienen la obligación moral de llevar adelante los planteamientos, con un planteamiento de altura a la comunidad universitaria. Nosotros no vamos a ser vigilantes de ese proceso. Vamos a permitir los espacios de correos electrónicos, vamos a abrir espacios en la web, vamos a abrir en los centros universitarios visitas, para que ustedes precisamente en esos espacios reflexivos, sean los que planteen sus ideas, sean los que le lleven a los estudiantes, a los funcionarios y funcionarias de la comunidad universitaria, unediana, sus planteamientos. Es así que ese tribunal tiene esa tarea de vigilar y conducir el proceso electoral. Pero son ustedes los que le van a poner en ingrediente fundamental. Son ustedes los que tienen esa responsabilidad histórica en un proceso que precisamente hoy reclama a la comunidad nacional, porque precisamente la UNED no somos los que trabajamos aquí o los que estudiamos en esta universidad. Es del país. La UNED es una universidad pública especial que está llegando a todo lo ancho y largo del país. Y es por eso que ustedes asumen un compromiso a partir de este momento y obviamente a partir de mañana con todas las facilidades que también este tribunal ha tramitado, que establece el mismo artículo 92 en su párrafo primero para los miembros que son funcionarios de la universidad y que han propuesto su nombre, se les ha tramitado una licencia de oficio para que así tengan a bien, precisamente puedan desarrollar su contienda electoral de forma libre, de forma tranquila, sin presiones. Esas facilidades y esas facultades no es cualquier ente público que lo hagan, lo hagan a esta universidad. Ustedes tienen ese beneficio. Se pueden acoger a ese beneficio para hacer uso del mismo y puedan visitar oficinas, puedan visitar a los estudiantes, puedan visitar las regiones y con ello precisamente puedan elevar el nivel de la campaña. Así, damos por iniciado este proceso agradecerle precisamente a la comunidad universitaria que está atendiendo esta solicitud del tribunal, este comunicado del tribunal y agradecerle también a los delegados y delegadas en cada centro universitario que van a estar al servicio en esta contienda. Son ellos la mano derecha de este proceso en centros universitarios en conjunto precisamente con las juntas receptoras de votos que vamos a nombrar en un muy corto tiempo precisamente para que este proceso electoral sea un proceso muy transparente y que todos seamos vigilantes de que marche adecuadamente. Entonces, ustedes tienen la mesa servida tienen la comunidad universitaria dispuesta a escucharlos y precisamente hoy iniciamos este proceso. Buenas tardes a todos y todas. gracias, don Rafael. Seguidamente procederemos con la información electoral de este proceso. La señora Giselle Gómez Ávalos, secretaria del TUNED, le dará las indicaciones. Muy buenas tardes a las autoridades de la universidad, a las personas candidatas, a la comunidad en general, a los compañeros del tribunal, los delegados electorales que nos están viendo en las diferentes partes del país y a todos los que están enlazados. en este momento voy a proceder a explicarles un poquito sobre los aspectos generales de lo que es este proceso electoral. Bueno, como ustedes saben, el cuerpo electoral está conformado no solamente por nosotros como el tribunal electoral, sino que también nos van a acompañar en este proceso los delegados electorales que están nombrados por cada uno de los centros universitarios y además el día de las elecciones vamos a contar con la ayuda de las juntas de sectoras de votos. Lo que estamos convocando para esta asamblea universitaria es la asamblea universitaria. Entonces, recordarles que el voto tiene su peso electoral y que es diferenciado para cada uno de los diferentes sectores. Para el sector de funcionarios del sector profesional, el peso es de 40. Para funcionarios del sector administrativo, 30. Para los funcionarios profesores del régimen de jornada especial, 15. Y para los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos y estén matriculados en el periodo de la elección, 15. Para hacer el mecanismo para calcular el peso electoral, entonces nosotros lo hacemos por medio de una fórmula que es el peso electoral va a ser el total de votos electorales válidamente emitidos por el porcentaje del sector correspondiente del que yo les hablaba anteriormente en la asamblea universitaria representativa entre 100. Para esta elección vamos a contar entonces para la elección de un miembro externo con tres candidaturas y para la elección de los tres miembros internos tenemos la candidatura de siete personas, cuatro por la vicelectoría académica, dos por la vicelectoría de investigación y una por la vicelectoría de planificación. Aspectos importantes a tomar en cuenta en la propaganda electoral. En la propaganda electoral es una propaganda que parte de la persona candidata, la cual lo que se espera es que con ella logren la adhesión del electorado por medio de diferentes medios que pueden ser escritos, publicaciones a través del correo institucional, por lo cual nosotros tenemos que garantizar la equidad en el uso tanto de las instalaciones como del correo y también estamos solicitando de una manera muy especial que tanto ellos como sus adeptos respeten la propaganda electoral. Algunas expresiones de la propaganda. Bueno, recordarles que este tribunal está muy interesado en abrir espacios para que las personas candidatas se puedan dar a conocer. Entre ellas tenemos la presentación del día de hoy, la presentación de las candidaturas, lo que va a ocurrir el 9 de abril con la presentación de planes de trabajos. También se han planificado visitas electorales a todos los centros universitarios. Las candidaturas también van a tener espacios en las oficinas. Si se organizan debates, también con diferentes instancias y los comunicados que puedan realizar a través del correo institucional. Importante disposición relacionada con la propaganda. Los candidatos y sus adeptos deben guardar en la propaganda el respeto, el decoro y la dignidad de las otras personas que se postulan durante esta actividad propia del ambiente académico en el cual nos desenvolvemos. para esta ocasión el tribunal ha acordado que para que las candidaturas aunque van a tener derecho a realizar comunicados, estos van a ser de 10 por medio del correo institucional funcionarios. de 10 comunicados en todo lo que corresponde al periodo de propaganda electoral que arranca el día de mañana y finaliza 24 horas antes de la elección. También las personas candidatas pueden tener sus sitios web donde también pueden hacer difusión de sus ideas a través del blog y también el TUNED facilitará de forma equitativa el acceso a todas las personas del correo institucional del correo de los estudiantes y de las personas tutoras. También recordarles que se pueden hacer encuestas los que deben hacerlo deben presentar a este tribunal una ficha técnica del estudio en tiempo y forma establecida por este tribunal y que se prohibirá la difusión de cualquier mensaje parcial o total de cualquier medio de sondeo de opinión opuesta el día de las elecciones. También justificaciones para no ir a votar podrán no ir a votar las personas que tengan permiso de trabajo las personas funcionarias con permiso o sin goce de salario no podrán ejercer su derecho al voto dado que el permiso significa la suspensión temporal de la relación laboral de la UNED entonces ellos estarían justificados así como los que gocen de vacaciones o de incapacidades. Si desean revisar el padrón electoral para saber que están correctamente inscritos pueden hacerlo a través del sitio que en este momento está habilitado para lo que es las elecciones concejales consejal consejo universitario 2015 en este sitio ustedes hacen clip para la revisión del padrón en el icono que dice padrón electoral y eso los va a llevar a un sitio donde aparece y ustedes se pueden buscar ya sea por su nombre por su apellido sin nombre o por el número de cédula ok también tenemos que por cada vicelectoría que aleta la candidatura que alcanza el corum de la asamblea o sea que se tenga el 51% de los votos que alcance más del 40% de los votos y que obtiene el mayor número de votos válidamente emitidos y también para los externos si en la primera votación ninguna persona queda electa por las condiciones anteriores o en caso de empate el TENED establece una nueva fecha de votación que sería 10 días después y en la cual se usarán los mismos padrones y queda electa en esta segunda votación la persona que obtiene el mayor número de votos queda prohibido para el día de las elecciones realizar cualquier tipo de actividad proselitista en los centros de votación el día de la elección y colocar cualquier tipo de propaganda dentro del perímetro de acceso a los recintos electorales fechas importantes por último tenemos recordarles que el jueves 9 de abril a las 9 de la mañana en este mismo lugar se realizará la presentación de planes de trabajo que el empadronamiento estudiantil se realizará del 6 al 24 de mayo y que existen las dos formas por medio del cuaderno de empadronamiento electoral que va a estar en cada uno de los centros universitarios o directamente lo pueden hacer en la web el viernes 6 de junio se estará exhibiendo el padrón electoral definitivo y las votaciones se realizarán el viernes 19 de junio de las 8 de la mañana a las 7 de la noche en la sede central o sea que vamos a tener un horario extendido de requerirse una segunda votación esta se realizará el viernes 3 de julio del año en curso en los mismos lugares y horarios designados para la primera votación y las entregas de credenciales y juramentación de las personas que quedaron electas se realizará el martes 14 de julio del 2015 muchas gracias 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 a doña Giselle por su información continuamos con la presentación de los candidatos a miembro externo e internos al consejo universitario para ello cedo el espacio al señor Diego Morales muchas gracias buenas tardes a toda la comunidad universitaria que está presente el día de hoy solo voy a explicar unas reglas claras las personas candidatas tendrán un tiempo de 5 minutos para conversar el día de hoy para expresarles a ustedes quiénes son nada más cuando les falte un minuto a las personas candidatas voy a tocar una campanilla ese es el aviso que les queda un minuto y dos minutos perdón dos campanillas más dos sonidos de la campanilla indicará que su tiempo ha terminado eso 5 minutos porque es el día de la presentación de candidaturas y este y porque además son bastantes personas 10 en total ya el propio día de la presentación de los planes de trabajo ahí tendremos un extenderemos el tiempo entonces para quedar claros en esto los iremos llamando y entonces les pedimos a cada persona candidata que venga aquí al podio para que se presente ante ustedes damos inicio con las personas candidatas por un puesto a miembro externo del consejo universitario el señor Arturo Brenes Gamboa le cedo el espacio muy buenas tardes señores miembros del tribunal y señoras trabajadores funcionarios de la UNED muy buenas tardes reciban un cordial saludo mi nombre es Arturo Brenes Gamboa soy médico de profesión especialista en enfermedades de odios nariz y garganta anteriormente he trabajado he trabajado como especialista pero además he tenido funciones a nivel de la caja costarricense de seguro social de la benemérica benemérita caja costarricense como director del hospital de Turrialba en un tiempo en los años de 1998 al 2000 y actualmente me desempeño como jefe del servicio de otorrinolaringología del hospital Max Peralta en Cartago próximamente también a jubilarme por ahí no en estos días pero próximo ahí cuando además quería decirles que soy egresado de la UNED en mis tiempos de trabajar como director me interesó mucho la administración entonces hice aquí la especialidad o la maestría en administración de servicios de salud sostenibles cuando se formó la UNED en el año 77 sus iniciadores o quienes fundaron la benemérita institución pensaron en la figura del concejal externo como un ciudadano de la comunidad costarricense independiente de la UNED que sirviera de enlace entre la comunidad y la institución es decir yo como médico de la caja costarricense de seguro social y la comunidad de Cartago donde vivo y trabajo actualmente hay un centro universitario casas de cultura biblioteca pública instituciones de educación que ustedes saben escuelas y colegios gente trabajadora en el campo en la agricultura y que pueden aportar mucho en el aprendizaje de uno para la docencia la extensión y la investigación de todo tipo incluyendo audiovisuales y ese mismo modelo es válido no sólo para la oficina central de la universidad para la sede central o al alma mater sino también para todos los centros universitarios 36 centros y los subsedes es importante que trabajemos para mejorar las condiciones también de docentes tutores y en general de todo el personal de la institución ya que es el activo más valioso con que cuenta la universidad es decir son ustedes hay que tener más facilidades de horarios y tecnologías y en este caso los más favorecidos serán los estudiantes que son el futuro del país como médico desde la caja de seguro social como dije llevo el pulso de la medicina social de una entidad que fue el inicio de la seguridad social en Costa Rica anteriormente cuando el expresidente Ravalángel Calderón fundó o fue el precursor en las garantías sociales de nuestro país entonces la idea mía es más bien venir en esa base venir a aprender a la universidad desde la academia en este caso en general de esos procesos ser por ser una universidad benemérita de responsabilidad social yo haré mis visitas dirigidas a las oficinas para atender a toda la la parte las dependencias de la UNED y así también con gremios y sindicatos sus propuestas y quejas me servirán para conocer como candidato externo esta benemérita institución muchas gracias 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 don arturo continuamos con la señora Giselle Bolaños Mora Buenas tardes autoridades universitarias señoras y señores miembros del consejo universitario funcionarios y funcionarias presentes son lanzados por ONDA UNED y videoconferencia estimados y estimadas estudiantes mi nombre es Giselle Bolaños y me presento como candidata miembro externo del CEU de la UNED porque mi carrera profesional la he desarrollado siempre en el campo de la educación en todos los niveles en el nivel primario fui capacitadora y profesora de estudiantes que cursaban la carrera de profesorado en primero y segundo ciclos en educación secundaria trabajé en colegios públicos diurnos y nocturnos en el sistema universitario trabajé tanto en la UNED como en la Universidad de Costa Rica siendo la UNED la institución en la que desarrollé la mayor parte de mi vida profesional actualmente estoy jubilada el primero de abril cumplo 11 años de feliz jubilación y sigo con entusiasmo colaborando desde diferentes ámbitos en el campo educativo ya sea como editora de libros de texto como autora de unidades didácticas trabajé en la comisión interinstitucional para abrir la sede interuniversitaria de Alajuela representando a la UNED y actualmente además de presidir la asociación de jubilados de la UNED estoy integrada en el foro de presidentes y secretarios generales de la junta de pensiones del magisterio como una forma de contar con información oportuna y confiable sobre la situación del régimen de pensiones del magisterio que ha estado amenazado por más de dos años con acciones políticas que tienden a menoscabar la calidad de vida de los jubilados conocí la UNED casi desde su creación desempeñándome primero como tutora luego como analista de evaluación como encargada de un programa de técnico en extensión como directora de la escuela de ciencias exactas y naturales formé parte de las primeras asambleas de esta universidad cuando se contaba con 67 miembros donde las dos terceras partes eran jefes y directores y solamente un tercio de nosotros éramos representantes de base o sea nunca podíamos ganar nada porque siempre la administración tenía dos terceras partes de votos asegurados me correspondió ver el crecimiento de esta gran institución ver cómo se afianza en la sociedad costarricense cómo la UNED gana prestigio y renombre en la comunidad universitaria y en la sociedad costarricense en general y además en la comunidad internacional me jubilé como les digo hace ya casi 11 años y he seguido su trayectoria y siempre orgullosa de sus logros en todos los campos por eso aunque mi experiencia en la UNED puede considerarse como un elemento negativo y subjetivo para un miembro externo mi visión de la UNED actualmente es desde afuera pues he estado bastante alejada de sus procesos y de su desarrollo luego de mi retiro aunque pueda parecer falta de modestia dado que yo soy la que me tengo que presentar debo decirles que en mi vida profesional y personal siempre me he caracterizado por ser una persona responsable sincera a veces demasiado sincera nunca me callo lo que lo que pienso y eso a veces me ha traído muchos problemas honrada entregada a lo que desempeño en cada momento de mi vida estudiosa e informada por medio de fuentes oficiales y que esas características son las que ofrezco poner al servicio de la comunidad universitaria si llegara a ocupar un puesto en el consejo universitario que como ustedes conocen y todos sabemos es un órgano colegiado en el que debe privar el análisis y la sana discusión de los temas que le corresponde trabajar para el logro de los mejores propósitos y la consolidación y el desarrollo constante de la UNED universidad necesaria para una gran población costarricense sobre los temas que me gustaría impulsar en el consejo universitario en una próxima sesión de presentación de planes de estudio esbozaré cuáles considero los aspectos importantes en los que podría colaborar insisto con la seguridad de que al ser un órgano colegiado procede someter a consideración de los demás miembros del mismo los proyectos que impulsaría para determinar su aprobación o desechar su propuesta agradezco la atención que han brindado a esta presentación y la oportunidad que me brindan para dar a conocer mis ideas sobre un eventual trabajo en el consejo universitario y les manifiesto y me comprometo a que en caso de resultar electa mi trabajo y dedicación a lo que corresponde realizar en este órgano de acuerdo con lo establecido en el estatuto orgánico tratarían de corresponder con el apoyo que me brindaran muchas gracias 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 a la señora Giselle Bolaños extiendo un carguroso saludo a nuestro señor rector el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi que se acaba de integrar a esta actividad continuamos con el señor Marvin Calvo Montoya Juntos visualicemos el futuro de la UNED señoras y señores miembros del tribunal electoral señor rector funcionarios y funcionarias del sector académico y administrativo reciban todas y todos un cordial y fraterno saludo quisiera de igual forma aprovechar la ocasión para saludar efusivamente a los funcionarios de los centros universitarios y a los estudiantes debo de iniciar agradeciendo a Dios por permitir a este educador presentar el día de hoy con mucho orgullo su candidatura en una universidad pública como la UNED y lo digo sin temor a equivocarme que es una de las universidades del estado que posee mayor cobertura a nivel nacional ninguna otra universidad llega a todos los extractos sociales del país esta candidatura la presento de manera entusiasta al querer reencontrarme con la filosofía de trabajo de tantos funcionarios de esta institución universitaria que realizan a diario con gran sacrificio mística y entrega su trabajo dando lo mejor de sí mismos en muchos de los casos con recursos limitados con dificultades pero sin perder nunca ese compromiso compromiso inquebrantable e invaluable con la UNED de todo esto fui testigo en mis más de 16 años como funcionario de esta benemérita y noble institución de la educación superior costarricense el solo hecho de estar hoy en este recinto universitario el tener el privilegio de dirigirme a ustedes el tener la posibilidad de conversar y dialogar sobre el aporte que puedo dar modestamente como ciudadano al consejo universitario me llena de orgullo y esperanza creo firmemente que necesitamos todos juntos visualizar el futuro de la UNED para lograr este cometido indudablemente debemos entonces en la presente coyuntura institucional y ante la realidad actual que prevalece en nuestra nación de manera de manera conjunta fortalecer y desarrollar políticas integrales a nivel del consejo universitario que nos permitan implementar acciones en el ámbito académico administrativo y de extensión y acción social que consoliden amplíen potencien y diversifiquen la participación de la universidad estatal a distancia en la construcción de una sociedad costarricense más solidaria equitativa y desarrollada desde luego para avanzar hacia el futuro debemos analizar con mucho rigor académico pero con pausa serenidad y con diálogo constructivo los grandes logros institucionales tanto en el pasado como en el presente para visualizar una estrategia para enfrentar el futuro he decidido postular con humildad y respeto pero con mucha firmeza y convicción de claridad mi nombre al consejo universitario motivado adicionalmente por el compromiso irrenunciable que como educador siempre he tenido con la enseñanza pública de mi país en las diferentes posiciones que la vida me ha permitido desempeñar desde mis inicios humildes como profesor de secundaria en diferentes zonas rurales de costa rica por el inmenso agradecimiento que guardo en lo más profundo de mi corazón por las vivencias conocimientos y experiencias adquiridas en la uned a la par de todos ustedes en diferentes posiciones de carácter científico académico y administrativo que tuve el honor de ejercer por casi 20 años de labor en esta prestigiosa institución por todo lo anterior guardo la firme creencia que con trabajo tesonero independiente y honesto puedo llegar a contribuir sustancialmente como concejal universitario al desarrollo de la uned comparto plenamente los ideales de una educación superior estatal autónoma humanística renovada y repensada de manera constante con amplia cobertura respetuosa de las diferencias inclusiva y equitativa democrática y participativa quisiera terminar mi participación indicándoles que ofrezco a todos ustedes diálogo permanente con la comunidad universitaria mi experiencia como educador independencia de criterio mi compromiso serio y decidido con la democratización de la educación superior mi don de servicio mi lealtad y compromiso incondicional con la uned por todo lo anterior los invito a que juntos visualicemos el futuro de la uned muchísimas gracias 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 al señor Marvin Calvo seguidamente las personas candidatas a tres puestos como miembros internos al consejo universitario por la vicerrectoría académica el señor Constantino Bolaños Herrera señores miembros del tribunal electoral universitario señor rector señores vicerectores señoras vicerectoras miembros y miembros del consejo universitario señor auditor señores directores de escuela compañeros estudiantes amigos todos un saludo especial a todos quienes nos siguen por los medios audiovisuales videoconferencias y onda UNED mi nombre Constantino Bolaños Herrera y este acto de presentación de candidatos a miembros internos del consejo universitario para mí es un gusto compartir con ustedes algunos de mis estados profesionales y laborales para que como miembro de la comunidad universitaria y de la asamblea plebiscitaria pueda incorporar en su decisión en este proceso que inicia el día de hoy en mi formación profesional soy licenciado en la universidad de la universidad de costa rica tengo un diplomado de dirección de empresas de la universidad de chile soy graduado de incae y tengo un curso de especialización de gerencia de una universidad norteamericana en mi experiencia laboral tengo 21 años de haber comenzado a trabajar en la universidad como director administrativo donde tuve a cargo la oficina de servicios generales contratación y suministros recursos humanos y proyectos y en un inicio también en esta dirección estaba adscrita lo que hoy se tiene como la dirección financiera donde el señor rector y yo éramos compañeros en la vicerectoría ejecutiva en la dirección de extensión dirigí los técnicos de corredoría en bienes raíces y el técnico en administración postal fui miembro del consejo interinstitucional del senat como representante de la uned del año 2000 al 2007 y fui administrador del centro universitario de heredia experiencia sumamente valiosa pues me permitió compartir con todos los compañeros de los centros universitarios he sido tutor presencial en casi toda mi vida laboral en las cátedras de administración y estrategia empresarial de la escuela de ciencias de la administración y destaco la investigación revisada sobre cambio climático realizada efectuada en el año 2014 con funcionarios de la escuela de ciencias exactas y naturales en cuanto a la experiencia docente he sido tutor desde el año 94 hasta la fecha en los cursos de administración general estrategia empresarial gestión gerencia y he sido tutor presencial ad honorem en las cátedras de administración para los privados de libertad en los centros penales cocorí reforma heredia y buen pastor siguiendo con mi experiencia docente destaco la dirección de producción de más de 15 videoconferencias para estudiantes del área de administración así como la dirección de producción de más de 16 teletutorías de los cursos de gestión empresarial y estrategia empresarial cursos de extensión en el área de la administración así como cursos de estrategia empresarial para compañeros de la dirección de distribución de materiales en el año 2013 en el área de producción de materiales debo destacar la producción del material de apoyo de los libros de administración para los tutores y estudiantes también del libro de estrategia empresarial y en la producción y dirección del caso de importadora monje para efectos de la cátedra de administración y estrategia empresarial uno de estos productos que tenemos a disposición de los estudiantes es el video casos de administración el cual del año 2012 al año 2015 ha tenido un total de 12.830 visitas lo que destaca como un producto importante en la universidad en cuanto a reconocimientos recibidos destaco como profesor distinguido que fue una mención honorífica que me otorgó el consejo universitario en el año 2009 como profesor distinguido de la escuela de ciencias de la administración además profesor distinguido del año 2013 de la escuela de ciencias de la administración otorgado por el consejo universitario y también un reconocimiento de la vicerectora académica y los directores de escuela por el compromiso de dedicación y responsabilidad por la labor académica en el año 2014 en cuanto a organizaciones y comisiones he participado como representante del CONAR en el CONESUP en el año 96 he sido miembro del tribunal electoral universitario por dos periodos no consecutivos he sido miembro de la comisión de becas miembro del consejo editorial de la UNED a Interim miembro del consejo ejecutivo institucional del Senat y miembro de la asamblea representativa del periodo 2011 al 2015 como pueden ver pues tengo experiencia tanto en el área administrativa como en el área de extensión en el área de la docencia como administrador de un centro y una experiencia en el área de investigación experiencia y conocimientos que pondré al servicio de nuestra universidad desde el consejo universitario si ustedes me honran con su apoyo en este proceso electoral muchas gracias gracias al señor Constantino Bolaños seguidamente la señora Heysel Arias Mata muchas gracias nos dijeron que teníamos que hablar sobre nosotros nuestra trayectoria etcétera etcétera yo voy a cambiar un poquito el papel porque eso lo van a tener en un Facebook que va a circular a partir de mañana como candidata entonces este cambiaré un poquito los papeles para decir lo que quiero decir cuando uno empieza a tratar de escribir un discurso de este tipo se le vienen muchas ideas a la mente y yo dije bueno voy a contar cómo llegué a la universidad inicié siendo estudiante hace ya bastantes años y luego me perdí de la UNED siempre con con el gusanito porque me gustó mucho la universidad tuve la oportunidad de ser profesora en diferentes universidades del sector privado un día me llega una llamada telefónica porque si había dejado mi currículum por acá así que en recursos humanos en algún lado lo tenían y me dicen Heysel Arias les digo sí le habla Susan Solís mi compañera del alma de la universidad estatal a distancia tengo en mis manos su currículum me parece interesante y quisiera que habláramos y ahí inicié mi periodo como funcionaria de esta universidad primero como tutora extensionista encargada de cátedra y encargada de programa las vivencias y la mística que se encuentran dentro de los funcionarios de la UNED no pasan desapercibidos es lo que nos da por utilizar una palabra un arraigo institucional un empoderamiento de lo que somos de lo que queremos y en donde nos sentimos bien y por lo que nosotros luchamos debo decirles que todo este paso que yo he tenido por la UNED en realidad me ha llevado a desarrollar un cariño muy especial por la institución porque es lo que me llega es lo que siento y es lo que quiero expresarles en este momento y por eso estoy hoy aquí quisiera que tomáramos en cuenta y que con una mentalidad abierta hacia lo que ser concejal involucra que es todo un trabajo fuerte y de mucho compromiso y si ustedes toman la decisión de darme la oportunidad de llegar al consejo les digo que mis decisiones se basarán en dos aspectos básicamente uno de apoyo apoyo a todo aquello que impulse el mejoramiento y el desarrollo institucional dos de un voto opositor un voto opositor fundamentado eso sí cuando se considere pertinente en los asuntos que se encuentran en discusión en la agenda del consejo universitario y que trascienden la vida institucional es importante entender la necesidad de perpetuar la razón que involucra a la educación superior como un bien público y define como principio institucional la autonomía y la libertad de cátedra aspectos importantes para obtener los niveles de excelencia en la gestión y en la oferta académica así como la transparencia en la administración de recursos con rendición de cuentas a partir de mañana iniciamos el periodo de campaña electoral en el cual intentaré visitar la mayoría de las oficinas escuelas centros universitarios etcétera me presentaré con humildad para que ustedes me enseñen y me presenten sus necesidades considero que el saber escuchar además de ser elemental para mantener una comunicación efectiva es esencialmente un acto de respeto acto que espero se convierta en un vínculo franco y duradero que me permita brindar el servicio desde el Consejo Universitario a toda la comunidad unediana hoy me comprometo a que haré todo el esfuerzo si me acompañan con su voto para cumplir con mi proyecto que en el fondo solo es posible con la guía de sus propios proyectos muchas gracias 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 doña Geisel a continuación la señora Irma Carolina Amerlín Quesada estudiantes que se encuentran enlazados por medio de Onda Uned y el sistema de videoconferencias primeramente permítame presentarme me llamo Carolina Amerlín Quesada y he tenido la oportunidad de elaborar para la Universidad Estatal a distancia desde el año 1996 durante el cual me inicié como tutora para luego pasar a encargada de cátedra y en la actualidad desempeño mi cargo de administradora del programa de ingeniería agroindustrial como ustedes pueden ver esta experiencia acumulada me ha permitido contar con una visión integral de los procesos académicos sus oportunidades y sus necesidades ahora bien Oriunda Heredia mediante el apoyo de mis padres obtuve primeramente mi licenciatura en tecnología de alimentos posteriormente una maestría en administración educativa en la Universidad Estatal a distancia y egresada de maestría en ciencias de alimentos de la Universidad de Costa Rica con el propósito de emprender programas de emprendedurismo y nuevas oportunidades para las poblaciones de zonas rurales del país así como fortalecer la seguridad alimentaria de nuestro país he participado como investigadora en conjunto con otras universidades en proyectos relacionados con el desarrollo y producción de higo ambientes protegidos producción de chayote hongo ostra y producción de tomate de palo y membrillo orgullosamente vine a ser el CITED que se encuentra en la perla y soy parte del comité académico de este de tal manera que pueden ver ustedes que estoy convencida del potencial que tenemos para emprender ideas y proyectos innovadores en beneficio de las zonas rurales razón por la cual también estoy me he integrado perdón al comité de investigación y extensión de la escuela de ciencias exactas y naturales al igual que muchas compañeras de la población unediana he tenido que combinar mi rol de profesional con el de ama de casa por razón por la cual gracias a Dios ya el tiempo de carreras y congojas bajó un poquito verdad ya los hijos se hicieron grandes y mi esposo realmente me apoya y siempre que viene el estrés y todo con el trajín pues los fines de semana descansamos ya sea yendo a caminar o en bicicleta eso ayuda con las calorías y a relajarse ok ahora ustedes se preguntan por qué me estoy postulando para un puesto de concejal por la vicerrectoría académica simplemente considero que el trabajo realizado la experiencia como profesora encargada de cátedra y programa me permiten contar con una visión que puede ser aprovechada desde el consejo universitario mi propuesta es de trabajo en equipo de propiciar el diálogo y el acercamiento con las comunidades académicas y profesionales dentro de tanta incertidumbre que reina en el país debemos brindar desde el consejo universitario confianza a toda la comunidad unediana con decisiones bien consensuadas y que se que se adapten al contexto que se está viviendo este es un nuevo reto para mí pero es mi compromiso de contribuir en la mejora de la universidad propongo mi nombre ante ustedes con la clara convicción de que el consejo universitario debe de estar al servicio de la comunidad y no al contrario me he caracterizado en mi trayectoria en la universidad y en mi vida personal como una persona de consenso conciliadora de trabajo en equipo siempre accesible y dispuesta a ponerme la camiseta y las botas para trabajar por esta universidad y su comunidad será con la ayuda de Dios que podré desde el consejo universitario marchar hacia los retos que tiene nuestra universidad en procura de la universidad de vanguardia del siglo XXI como siempre estoy a su servicio ya que esta ha sido la razón y misión de mi vida muchas gracias y buenas tardes gracias a la señora Carolina Amerlin cedo el espacio al señor Franklin José Salas Aguilar buenas tardes a todos hoy les presento mi nombre para representar a la comunidad unidiana como miembro interno del consejo universitario por parte de la academia pero más que todo por parte de cada uno de los funcionarios de la universidad mi nombre es Franklin José Salas Aguilar trabajo en la escuela de ciencias exactas y naturales como encargado de la carrera de administración de empresas agropecuarias y en otras tareas y funciones que me han sido encomendadas por el consejo de escuela y la dirección de la escuela compañero de mi querida amiga Carolina en la COMIEX en el consejo académico del CITED he coordinado el plan estratégico del ESEN el primer plan estratégico del ESEN y estaba en la comisión del segundo entre otras cosas soy ingeniero agrónomo soy economista agrícola de profesión tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo y finanzas inicié originalmente en la UNED por allá de los años 80 en 1987 cuando estaba en mi primer trabajo como profesional en la secretaría ejecutiva de planificación del sector agropecuario CEPSA inicié como profesor de la UNED de cuarto de tiempo desde 1987 hasta el 1995 periodo en el cual bueno en la escuela de administración dicho sea de paso donde era todólogo casi porque en aquellos tiempos teníamos que dar cursos de economía de microeconomía de macroeconomía de finanzas internacionales bueno prácticamente todos los cursos y en aquellas épocas íbamos a a dar tutorías por ejemplo a Palmar Sur a Liberia a Nicoya a todos lados se daban tutorías prácticamente y era pues una experiencia muy bonita porque íbamos 14, 15 profesionales en todas las ramas en esas líneas bueno posteriormente después de CEPSA quise avanzar un poco pasear al Banco Nacional como analista financiero trabajé en el Banco Nacional cinco años y después del Banco Nacional uno de mis clientes en banca corporativa me ofreció la dirección financiera de un grupo baranero entonces estuve casi tres años con un grupo baranero colombiano que se estableció aquí en la zona atlántica como director financiero posteriormente después de eso tras un agarronazo con el gerente entonces decidí iniciar vida independiente en empresas en las cuales estuve cuatro años con compañeros de profesión ejerciendo diversos proyectos hasta que me llamaron en el IICA y estuve como consultor nacional y también trabajé en Guatemala con el gobierno de Guatemala como experto en cadenas agroalimentarias uno de los tres que había en aquel tiempo después del IICA trabajé en el INA en procesos de planeamiento estratégico y después de el INA en ese interning también trabajé en la empresa privada fui gerente de proyectos e infraestructura de copia agropal estuve en Procercop casi cinco años donde desarrollé un proyecto de una planta de embutidos estuve en Bol Archiculture también como gerente de operaciones es una transnacional dedicada a la producción de semillas y plantas en bandeja y finalmente me llamó mi primer jefe me llamó y que si me interesaba trabajar en la UNED mi primer jefe fue Olman Díaz y una de las cosas por las que dije que sí es porque yo vivo aquí atrás yo colito con la UNED entonces yo creo que es lo más cercano que uno podría tener no tengo ningún problema para venir a la universidad por presas etcétera ¿cuál es mi interés de presentar mi candidatura por segunda vez? desarrollar acciones que ubiquen a nuestra alma mater en un nivel superior académica y administrativamente impulsando políticas que tiendan a que todos los funcionarios de la universidad tengan oportunidades de un mejor mañana y de sentirse orgullosos de la institución para la cual laboramos recordemos que el consejo universitario es un órgano de de políticas quien administra está ya sentado y el consejo debe dejar que a quien nosotros nosotros elegimos libremente y democráticamente administre esta universidad por el periodo que le hemos recomendado posteriormente les estaré expresando mis ideas a todos y a todas aquí en Pabón en Cañas muchas gracias 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 al señor Franklin Salas por la vicerrectoría de investigación la señora Nora Elena González Chacón Amigos y amigas de la UNED deseo expresarles todo mi cariño y respeto tanto a mis compañeras y compañeros que están en esta contienda con quienes comparto el gran honor de presentarnos hoy ante ustedes como también a la comunidad unediana en general administrativa académica docente y estudiantil de la que soy parte y con la que me une el mismo sentimiento de amor hacia la UNED sin lugar a duda hoy nos reunimos gracias a la esperanza porque cada cambio que implique toma de decisiones sea por apuestas personales para asumir responsabilidades nuevas o sin lugar a dudas por apuestas para elegir a quienes nos van a representar en el consejo universitario y decidan sobre esa UNED que llevamos dentro implica decidir una nueva ruta a transitar que al final de nuestro camino sabremos cuáles fueron las semillas que sembramos y la intensidad de la luz que aportamos sí una esperanza centrada en un proyecto de universidad y de país una esperanza que nos marca el ideal el desarrollo nacional especialmente de las comunidades más vulnerables y un proyecto que nos dice el cómo mi primer reto hacia ustedes al iniciar este proceso electoral es que pensemos articuladamente la universidad no deseo que su rol sea solamente elegir sino que añoro que todas y todos seamos parte de un proceso de producción de ideas yo no estoy frente a ustedes para pedir su voto estoy para que ustedes me escuchen y para iniciar un diálogo hoy es el momento de la presentación de candidaturas al consejo universitario y este es mi turno para presentarme ante ustedes y deseo hacerlo transitando de lo subjetivo a lo racional en que si creo en los derechos humanos en la libertad y todas sus manifestaciones en el respeto hacia las demás personas en la honestidad en la amistad en la sinceridad creo en la felicidad como un valor y como un derecho y en el amor como la esperanza de la humanidad soy ante todo una apasionada alguien que ama la vida y las cosas que hace y sobre todo una persona congruente entre lo que piensa hace y dice lo que me hace sincera y libre amo la música el arte la poesía y aún más a Darío mi hijo he estudiado ciencias políticas filosofía y derecho y quizás desde aquí sale la nora universitaria e idealista que está frente a ustedes creo en el conocimiento como agente del desarrollo y en la importancia del sistema educativo articulado al sistema científico y al sistema productivo y a las demandas de una sociedad porque esta acción concertada es la que permite el consenso intersubjetivo entre los actores que son quienes en definitiva construyen y reconstruyen los paradigmas orientadores y de transformación de una sociedad es así como el conocimiento y la producción de conocimiento transforma y produce capacidades en los seres humanos para construir y pensar la sociedad en la que desean vivir porque la sociedad se produce y se reproduce por medio del conocimiento nuestro reto mis amigas y mis amigos es articular estratégicamente nuestra producción científica al desarrollo nacional es crear y mantener las redes nacionales e internacionales que lo promuevan es tener claridad en la definición de cuáles son las acciones que desarrollamos para vincularnos con esas redes y optimizar nuestro trabajo finalmente quiero decirles que creo también en luchar por el derecho a la educación porque el conocimiento es liberador del ser humano en tanto permite el desarrollo del pensamiento complejo interactivo e interdisciplinario la educación es luz y para explicarme quiero hacer referencia a Marianne Williamson citada por Nelson Mandela en su discurso de toma de posición en 1994 en el que en uno de sus versos dice y cuando permitimos que nuestra propia luz brille inconscientemente le damos permiso a la otra gente para que haga lo mismo brillemos unedianos muchas gracias agradecemos a la señora Norelena González seguidamente la señora Rosa María Bindas Chávez muy buenas tardes señores miembros del tribunal electoral señor rector señores miembros del consejo universitario actual señores directores jefes de oficina que hoy nos acompañan señores compañeros candidatos en esta nueva aventura compañeros universitarios presentes en esta sala compañeros y compañeras universitarias que desde los centros universitarios y a través y a través de los medios tecnológicos hoy nos están siguiendo estudiantes profesores tutores un saludo a todos ustedes en general hoy inicia en mi vida una nueva etapa he decidido postularme como concejal interno y quiero contarles quién es esta candidata concejal interno Rosa María Bindas Chávez una mujer madre de familia profesional una persona luchadora por lo que cree y una persona a veces persistente y consistente cuando es necesario estudiante en una universidad pública gracias a nuestra educación pública gratuita pude cursar en la universidad de Costa Rica mi primera carrera una carrera que algunos decían Rosa ¿por qué está estudiando usted economía? si para estudiar economía hay que ser inteligente y en aquel entonces tuve mi primer reto demostrar que muchas veces vale más la persistencia que la inteligencia académica mi mi persistencia mi inteligencia emocional me permitieron que aquella persona que llegó y me dijo ¿qué hacía yo en una facultad o en una carrera de economía si había que ser inteligente para poder sacar ese tipo de carrera le pude demostrar que yo concluí mi egresado en la carrera cuando ella que era la más inteligente en aquella época su inteligencia emocional no se lo permitió en fin el camino siguió y gracias a la oportunidad que una universidad en aquel caso la universidad de Costa Rica me dio empecé la carrera más bella de mi vida la carrera de ser docente docente de vocación docente al servicio de los estudiantes docente al servicio de la institución y desde ahí ya más de 28 años a excepción del último año no había dejado la docencia y la unión con los estudiantes y compañeros en el aula terminada mi carrera de economía inicié en el Instituto Nacional de Aprendizaje mi primer trabajo como encargada del área de planificación trabajo que solo me duró tres meses porque gracias a mi forma hiperactiva y en mi forma persistente de ser lograba investigar y logré llegar a ser jefe de proveeduría subjefe de proveeduría en el INA todas estas experiencias mis estudios en comercio internacional mis estudios en recursos humanos increíblemente me llevaron un día gracias a una publicación en el periódico a llegar a esta alma a un mater la UNED en la cual muchos de ustedes conocen mi historia en la cual he sido la jefe y estaré como jefe de recursos humanos en esta campaña tratando de cumplir con las disposiciones que la norma nos establece según la ley de creación de la UNED según la ley 6044 en su artículo 7 el consejo universitario es el órgano director donde tendré que demostrar mis competencias de consenso para llegar a darles a todos y a todas las unedianas un cambio en esta universidad mis programas de trabajo los explicaré en su momento muchas gracias agradecemos a la señora Rosa María Vindas por la vicerrectoría de planificación el señor Álvaro García Otárola muy buenas tardes compañeros y compañeras universitarios hoy presento mi nombre Álvaro García Otárola como candidato a miembro interno por la vicerrectoría de planificación lo hago porque siento un agradecimiento muy profundo con la universidad quienes me conocen saben que yo ingresé a la universidad en 1994 con 18 años y un poquito más aquí en esta casa de estudios no sólo me he desarrollado profesionalmente sino también que iniciando como funcionario inicié mis estudios aquí en administración de empresas con énfasis en contaduría y luego fui escalando puestos y también escalando en en mi desarrollo académico en la universidad comencé en la vicerrectoría ejecutiva en la dirección de distribución de materiales fue también funcionario de la dirección de asuntos estudiantiles en la misma vicerrectoría y luego laboré ocho años en la vicerrectoría de planificación en el centro de planificación de programación institucional y desde hace poco más de siete años me desempeño como jefe del centro de operaciones académicas de la universidad en este tiempo como funcionario también he participado en en una serie de comisiones institucionales y de órganos apenas obtuve la propiedad como funcionario administrativo propuse mi nombre por primera vez para la asamblea universitaria representativa y conforme fui escalando también dos puestos fui miembro también por la asamblea como por el sector profesional y ahora como jefe en el sector de jefes y directores también fui compañero del tribunal electoral de la universidad miembro del COVID y en la última comisión que que en la cual tuve participación fue en la comisión de reacción de alimentos de política institucional para mí es un responsabilidad también presentar mi nombre como candidato al miembro del consejo universitario porque pertenezco también a una generación de relevo una generación joven que tiene que empezar a hacer sus primeras armas en o sus armas en 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 este tipo de órganos y me parece muy importante que que participemos en esto yo antes de postular mi nombre lo que presenté le pregunté a muchas personas que yo sentí que tenían incluso mejores atestados mejor más experiencia y definitivamente mucha gente no quiere presentar su nombre por todas las implicaciones que esto tiene dentro sobre todo en procesos electorales les agradezco mucho su atención muchas gracias gracias al señor Álvaro García agradecemos a todas las señoras y señores candidatos por su presentación se les informa que a partir de mañana se iniciarán con las visitas electorales inicialmente se procederá con la zona sur y pueden acceder a ellas por medio de onda UNED de esta forma damos por finalizada la presentación de las distinguidas personas para la elección de miembro externo e internos del consejo universitario 2015 2020 gracias por acompañarnos y que tengan buen día me indican los miembros del TEONED que los que gustan tomarse un cafecito pueden pasar al comedor del Paraninfo gracias